¡Bienvenidos una vez más a MOC! El espacio de El Café del Cinéfilo, en donde conocemos la opinión de las personas acerca de la película que acabamos de ver. En esta oportunidad, la película que acabamos de analizar es El Depredador, protagonizada por Void Holbrook y es dirigida por Shane Black. ¿Sabe en qué consiste mi trabajo? Hago adquisiciones, miro hacia arriba y atrapo lo que cae del cielo. Este film pertenece al género de ciencia ficción y de acción. Además, es la cuarta entrega de la serie de películas Depredador, que tendrá lugar entre los acontecimientos de Depredador 2 y Depredadores. ¿Qué hay en la nave? La película es muy buena. En todo el momento está uno pendiente de la película, hay mucha acción. Igual hay partes cómicas. Está uno en el momento ríe y está el suspenso. Tiene hartas tramas. Desde los confines del espacio hasta las calles de los suburbios de las ciudades pequeñas, la búsqueda llega a casa en la reinvención explosiva de Shane Black, de la serie Depredador. Muy, muy mala. Los efectos especiales eran malos. Pero, pues, bueno, es chistosa la película. Toda debería ser cómica, porque así sería más interesante. Bueno, pues, la sensación de la película es algo muy bueno, que a través de la realidad, ciencia ficción, es una mezcla que siempre ha estado ahí, ¿no? Acabamos de escuchar las opiniones de varios espectadores sobre la película El Depredador. Los invitamos a que la vean y nos cuenten a través de nuestras redes sociales y nuestra página de El Café del Cinéfilo qué opinan al respecto. Queremos agradecer a todas las personas que nos colaboraron después de ver la película. Las entrevistas fueron realizadas por Dayana Herrera, William Peña, Sofía Wilchis y Cindy Castillo, para ACN de la Universidad Central. Mi nombre es Valentina Caballero y también nos acompañó Andrés Cubillos en la edición. Esto fue Mocca, en El Café del Cinéfilo. Un espacio para tomarnos el cine. Los depredadores no se entretienen jugueteando con los caráveres.